A lo lejos sube la pulvareda Ademán del aire sobre la tierra Seña del horizonte Que me hace el monte y el arena Donde empieza el camino Y este destino de andar y andar Si no me recuerdan cuando yo vuelva Les dejo esta zamba contra el olvido Porque la ausencia mata Y el solo muere de soledad Para que no me olviden Me llevo el vicio de no olvidar El que anda solo en el humo Una paloma Un cielo allá donde no se puede llegar Yo lo voy a buscar Por cielo, tierra y mar Entre paloma y humo Y aunque parezca polvadera Muy buenas noches A todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas Al Espacio Cultural Nuestros Hijos A esta Casa de las Madres de Plaza de Mayo Y a nuestra querida y amada Peña de los Abrazos El segundo sábado de cada mes Me gustaron esos gritos De la Peña de los Abrazos Porque la queremos un montón Hoy es un día maravilloso Porque vemos muchas caras nuevas Muchas caras que es la primera vez Que vienen a este espacio Que vienen a esta Peña de los Abrazos Nosotros hace 14 años Que estamos aquí en el ECUNI Ese desembarco de nuestras Madres de Plaza de Mayo Sucedió gracias a un gobierno Que nos dio estos lugares Para que nosotros nos convirtamos en arte La veía Ana Teresa Parodi Que fue nuestra primera gran directora Del Espacio Cultural Nuestros Hijos Durante muchos años Y ahora Vero Parodi Y la chica y la Edesma Son nuestras directoras hace años Y seguimos ese legado Del cual hablaba Eve Y del cual hablaba Teresa Cada día en este espacio Por eso le damos la bienvenida A todos aquellos que han venido Por primera vez a este espacio Los aplaudimos fuertemente Por venir y habitar este lugar Donde antes hubo sombra Y ahora hay tanta vida Tanto arte Y tanta juventud Ese era el sueño de las Madres Ustedes lo hacen posible Abra un abrazo cerca del mar Abra una noche sin pestañear Cuando te vuelva a ver Abra preguntas sobre el amor Horas enteras de mostrador Cuando te vuelva a ver Habrá canciones Y canciones sin parar Habrá lo que he guardado Para cuando Te vuelva a ver Dios guarde siempre en un rincón A los amigos del alma No les quita luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en un rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón ¿Aprendieron el coro? ¿Aprendieron el coro? Cántenselo al amigo Que tienen al lado pues Habrá gurises alrededor Habrá noticias sobre el campeón Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Habrá memorias de aquel barrial Habrá reírnos hasta llorar Cuando te vuelva a ver Habrá canciones Y canciones sin parar Habrá lo que he guardado Para cuando Un, dos, tres Te vuelva a ver Dios guarde siempre en un rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en un rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Habrá un asado Habrá un asado En lo de Ramón Olor a vino, tinto y fogón Cuando te vuelva a ver Abre esos mates de confesión Arreglar mundos en cada bar Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Habrá canciones Y canciones sin parar Lo que guardamos Para cuando Te vuelva a ver Dios guarde siempre en un rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en un rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en un rincón A los amigos del corazón Dios guarde siempre en un rincón Dios guarde siempre en un rincón Dios guarde siempre en un rincón Gracias Delfina Martínez Uruguaya Un candombe pa' Delfina Un candombe pa' Delfina Que por traba y por negra Ha pateado las esquinas Y la brazalla de manya Y la cuida a su orilla Y tambores agitados Y una tierra con reliquia Un candombe pa' Delfina Que sonría borbotone Pero ella nunca se alivia Porque hay tanto pa' luchar Tanta vida a reciclar De poemas y canciones Que nos den mejores rimas Un candombe pa' Delfina ¡Vamos! 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 Un candombe pa' Delfina ¡Vamos! 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 Quedó vestida de nada con aire de no saber dónde quedó vestida de nada Así, solita entre cerros, se abrió su calma en ancha. Cortando el hilo a la niebla, alumbra toda su rama. Cortándole el hilo a la niebla, alumbra toda su rama. Ojito, ¿de qué historia será? Tu testiga calma, sos novia del tiempo. Vestida de samba, vienes y avanzas. Y a veces sos continente y haces que no sabes nada. ¿Qué pena es tu pena, hermana? Lágrima, caldo, derrama. Eres una niña pobre que se hace de madrugada. Eres una niña pobre que se hace de madrugada. No hay sentido en la trampa, apenas ruido inmortal. Vos que tenés hembra al vuelo, te haces guerrera en la zamba. Vos que tenés hembra al vuelo, te haces guerrera en la zamba. Ojito, ojito, ¿de qué historia será? Tú testigas calma, sos novia del tiempo. Vestida de samba, vienes y avanzas. La patria es una niña pobre que a veces también reclamas. Ferni, la Ferni, fuerte aplauso, por favor. A lo lejos sube la pulvareda, ademán del aire sobre la tierra. Seña del horizonte que me hace el monte y el arena. ¿Dónde empieza el camino y este destino de andar y amar? Si no me recuerdan cuando yo viena, les dejo esta zamba contra el olvido. ¿Por qué la ausencia mata y él solo muere de soledad? Para que no me olviden, me llevo el vicio de no vivir. El que anda solo y ve en el humo una paloma, un cielo allá donde no se puede llegar. Yo lo voy a buscar, por cielo, tierra y mar, entre paloma y humo y aunque parezca polvadera. Porque yo te busco, tiene el camino. No solo distancia, sino sentido. Y aunque me cueste hallarte, voy a morirme de camino. Sé que me anda buscando, porque te he visto la soledad. Detrás de una noche de larga luna, me madruga el cielo de tu ternura. Y cuando raya el día, tus ojos salen a madrugar. Y en todos los caminos, la ausencia es solo polvadera. El que anda solo y ve en el humo una paloma, un cielo allá donde no se puede llegar. Yo lo voy a buscar, por cielo, tierra y mar, entre paloma y humo y aunque parezca polvadera. Yo lo voy a buscar, por cielo, tierra y mar, entre paloma. ¡Qué viento me trae el nombre de esa llamada mañana! Con aire de no saber dónde quedó vestida de nada. Con aire de no saber dónde quedó vestida de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!